Y como parte de la celebración de la declaratoria del 4 como Patrimonio Cultural de Venezuela hemos vivido muchísimas actividades, también conciertos con grandes del 4 venezolano ejecutantes pero en esta ocasión vamos a hablar de una exposición hermosísima llamada 4 Sonido y Color Gracias por estar con nosotros Ignacio Barreto, Coordinador General de Operaciones del Centro Nacional de la Música Vicente Emilio Sojo y también nos acompaña nuestra amiga Mayela Moreno, artista popular Esto ha sido una exposición, de verdad no he tenido la oportunidad de verla pero a través de las fotografías y de nuestra página web que han publicado noticias de esta exposición definitivamente que se debe vivir un ambiente hermosísimo entre el sonido, los colores, el arte ingenuo o sea, que bella iniciativa que no solamente la celebración del 4 vaya solamente de la mano de la música, de los instrumentos sino que también vaya acompañada de otras artes que han acompañado por siempre la historia de nuestro 4 venezolano Ignacio, ya fue inaugurada, háblanos de esta exposición, dónde está ubicada para que la gente también aproveche este fin de semana Como no, muchas gracias por la invitación Marina, siempre es un placer estar aquí contigo Efectivamente, la exposición fue inaugurada el martes pasado, el martes 26, en la sala 15 del Museo de Bellas Artes Es una exposición que viene itinerando porque fue inaugurada por primera vez en el Museo de Barquisimeto Estuvo expuesta allí en el Museo de Barquisimeto, se hizo un hermosísimo encuentro entre los constructores de esos cuatro que están allí con los artistas plásticos que intervinieron los cuatro Una cosa muy hermosa ver a los artistas de ambas modalidades, de la construcción del instrumento y del arte de la imagen encontrándose y disfrutando e intercambiando opiniones Ahora la exposición la tenemos aquí en Caracas, la vamos a tener creo que hasta febrero, finales de febrero del año que viene Porque tú sabes que el año nacional del cuatro termina en mayo del año 2014 Así que todavía tenemos mucho por decir, el cuatro, como tú lo dices No solamente ha sido homenajeado por los constructores del instrumento y por los ejecutantes Ni estamos homenajeando solamente a este sector Sino que también al homenajear al cuatro, homenajeamos al pueblo venezolano Porque el cuatro definitivamente es el alma, es el espíritu del pueblo venezolano Y por eso todas las ramas de las artes van a estar presentes en el año nacional del cuatro Tenemos aquí a la plástica, el año que viene dentro de la programación que hemos diseñado de la sala Rivas Vamos a tener un mes para hablar del cuatro en escena Donde va a estar la danza vinculada al cuatro, va a estar el teatro vinculado al cuatro En fin, es todo alrededor de este instrumento maravilloso De por sí, el cuatro venezolano ya es una obra de arte Construida por maravillosos y excelentes luthiers venezolanos Que cada día hacen que ese cuatro tenga mayor sonoridad, mayor comodidad para el ejecutante Pero, ¿qué pasa cuando ese cuatro es intervenido con pintores? Y yo quiero preguntarle a Mayela Moreno, quien ha participado también de esta exposición ¿Qué pasa con ese cuatro? ¿Qué otra vida nace allí? ¿Qué otra alma se suma? Bueno, yo cuando empecé, que me entregaron el cuatro Me emocioné mucho porque no sabía cómo empezar a hacer mi obra plástica Imprimirla pues en el cuatro Y empecé a pensar, bueno, comencé con los diablos Yo hice fueron los diablos danzantes de Venezuela Pero como un homenaje a mi papá, porque mi papá es de San Francisco de Yare Y a él le encantaban los diablos danzantes Entonces, como los diablos son patrimonio de la humanidad Y el cuatro también para nosotros es algo tan grande Unir las dos tradiciones Los diablos y el cuatro ¿Cuántos cuatros están expuestos allí? ¿Cuántos artistas plásticos participaron? Son 84 cuatros, 84 artistas plásticos O sea, son cuatro venidos del oriente del país, de Cumaná Del estado Lara, específicamente de una comunidad del estado Lara Que se llama Palo de Olor Que es todo un pueblo que la actividad económica de ese pueblo Es la fabricación de instrumentos Específicamente de cuatro Y de aquí del distrito capital O sea, son 84 hermosísimos instrumentos Que además fueron, bueno, con la intervención En esa intervención se ve el vínculo que tiene el artista plástico con el instrumento Como el caso de Mayela Que inmediatamente lo vinculó con su padre Con las vivencias de su padre y de los diablos danzantes de Yare Hay otros instrumentos donde se ve reflejado, por ejemplo, el tema navideño La parranda navideña Otro tipo de manifestaciones La Zaragoza, el Tamunangue El pueblo siempre desde un punto de vista muy festivo Además que son manifestaciones que han sido acompañadas también con el cuatro Así es Siempre ha estado presente Esos cuatro están expuestos allí, tú me dices, hasta febrero ¿Y a dónde van esos cuatro luego? Nos preguntan por las redes sociales Que les gustaría tener un cuatro de esos en su casa Pero ya el ministro del pueblo por la cultura, Fidel Barbarito El día de la inauguración de la exposición aquí en Caracas Dijo que se iban a hacer todos los mayores esfuerzos Para que la exposición itinerara por todo el territorio nacional Así que estaremos llevándola por todo el país Creo que vale la pena que nos encontremos con el instrumento Y con el imaginario, además de nuestros artistas plásticos volcados en ese instrumento Además que es una oportunidad también para los artistas plásticos De tomar como lienzo otra onda, ¿no? ¿Cómo fue, Mayela? Plasmar algo que nunca, estoy segura, habías hecho Nunca había hecho Tomar como lienzo un cuatro venezolano Y bueno, ingeniártela Además que las curvas del cuatro Las rectas del cuatro Permiten también mayor creatividad Sí, es verdad eso Porque cuando comencé, primero lo dije un poquito Y luego comencé a darle forma a la obra Pero verdad que me las tuve que ingeniar Porque nunca había pintado un cuatro Y me pareció maravilloso Fue una experiencia bella, bella Porque dándole forma, buscándole, poniendo flores A mí me gusta pintar mucho con flores Sí, ya lo vemos en estas pinturas Además que te gusta mucho irte por la parte religiosa Sí, me encanta Y la parte de Simón Bolívar También he pintado al presidente Sí, me encanta Todo lo que sean nuestros Todas nuestras tradiciones Tus pinturas son muy coloridas Llenas de eso, de la venezolanidad Sí De nuestra historia Qué hermoso, qué hermoso que puedas compartir En esta oportunidad también con el cuatro venezolano Hablemos si esos cuatro también Van a tener la oportunidad de ser ejecutados En algún momento Bueno, el ministro Barbarito Un concierto de color Estuvo planteando justamente la posibilidad De ver cuáles de esos cuatro Una vez intervenido Todavía pueden sacar sonido Para invitar a diversos cuatristas A que lo prueben A que los toquen Así que por ahí está planteándose un poco esa idea Claro, el sonido ya toma otra connotación Por la cantidad de pintura Y eso lo saben más los constructores de cuatro Por acá yo leía que los constructores de sonido Que están presentes allí Sobre todo son los de Sucre y de Lara Sí, así es Es correcto Así es lo que te decía En el estado Sucre Hay una comunidad de constructores de sonido importantísima Sobre todo en Cumaná y en Paria Y como te decía En el estado de Lara La tradición de la construcción del instrumento Es tan alta Que incluso hay comunidades Cuyo, digamos, actividad productiva Principal es la construcción de instrumentos Esto es una actividad de retroalimentación Mayela Tú dedicada a las artes plásticas ¿Qué encontraste en el cuatro venezolano? Tal vez nunca lo habías tenido en tus manos Bueno, sí, mi papá siempre tocó cuatro No le enseñó a nadie De forma empírica Autodidacta Pero a él siempre le gustó tocar cuatro Y en mi casa siempre hubo un cuatro Hubo las máscaras de los diablos danzantes O sea, siempre esa raíz del cuatro Y de mi obra que hice de los diablos Queremos aprovechar este momento Que hablamos del cuatro venezolano Y dar un reconocimiento Que no lo habíamos hecho En esta tribuna cultural A Héctor Medina El ganador del primer lugar De la más reciente edición Daniel Requena Ah, Daniel Requena Siembra del cuatro De Huasaca cuatro Sí, correcto Ok, vamos entonces Lo que pasa es que Héctor Medina Es el otro Hector Medina es el otro amigo de Huasaca Sí Daniel Requena Ganador de la siembra del cuatro El cuatro pronto estará también con nosotros En la revista Contrastes Para que nos hable de esa experiencia Una de las tantas actividades hermosas Además, la siembra tiene una historia increíble Que ha demostrado también Y que ha llevado al cuatro Bueno, a escenarios mundiales Y eso hay que reconocerlo Un saludo a Daniel Requena También a Héctor Medina A nuestros muchachos de Huasaca cuatro Por ese trabajo que hacen con el cuatro venezolano Por cierto, estuvieron en la exposición Sí, fueron los encargados de darle sonido A esta maravilla de color Que tiene que ser en la exposición Bueno, vamos entonces a reiterar esa invitación Mayela Bueno, que vayan a disfrutar esta exposición tan hermosa Se van a encontrar con una variedad de obras de cuatro Y con obras hermosísimas Es preciosísima Les recomiendo que vayan Que vayan y disfruten Que disfruten la parte venezolana La parte criolla de nosotros Y que, bueno, es una contribución Para todo Ignacio Sí, yo quería agregar que La sala completa La sala 15 Se convierte Con esta exposición En una gran obra De trabajo colectivo Porque cada cuatro en sí Es una obra maestra Pero el conjunto Cuando uno entra a la sala Uno se encuentra realmente Con una obra de arte Así que que vayan Que se acerquen para allá Y que disfruten De esa maravillosa exposición Y como lo dijo el ministro Fidel Barbarito Vamos a sacar todo de Caracas Él lo menciona Descaraqueñizar Nuestras exposiciones Sobre todo del cuatro venezolano Porque es importante eso Que el arte no solamente se quede en las salas de Caracas Sino que pueda recorrer salas de Venezuela De eso se trata Así como es una obra colectiva Es un trabajo colectivo que debemos mostrar Gracias por haber estado con nosotros La invitación Yo no me voy a perder este fin de semana Va a ser una de las actividades Que voy a tener Para compartir con mi familia La exposición 4 Sonido y color Nosotros vamos a la pausa Hoy es el día del escritor Vamos a estar compartiendo entonces Con escritores de nuestro país Además impulsadores de la lectura Así que usted no se puede apartar De nuestros contrastes Que en minutos estamos de vuelta